Amigos de YouTube yo soy Hoss y en este video les traigo un vlog de lo que haré el día de hoy Ya me cansé, bueno tengo que caminar, les explico Bueno el día de hoy me quedé de ver con una compañera, Alondra Y somos candidatos de la escuela, del grupo 202 Para participar en una fiesta que será próximamente En esta fiesta todos los grupos van a participar y obviamente todos estamos en cuenta Así que espero su apoyo Nos quedamos de ver en un lugar Bueno ya he tomado el camino y ahora voy al lugar que no se nos quedó El punto de encuentro para tomar estas fotos, para generar propaganda Y esperamos ganar La matemática de la fiesta será de los años 70-80 Hubiera dejado el disfraz total parezco muerto Música Música No volveremos a hablar, nos volveremos tampoco a ver Suerte es un sol No, no veo a Almendra en ningún lugar Espero que no tarde mucho No, tarde más Ya llegó Almendra Ella desalondra Digo, ¿tú lo suces? Ah, sí, pero por ahora no traigo mis osos Es que se me rompió uno Y no los ocupo por ahora Sí, ella sí trae los dos Ya está bueno, pero yo no Y ahora vamos al lugar a donde vamos a tomar las fotos ¿En dónde? En Maderilla En Maderilla, ¿en qué parte? Sí Bueno, entonces nos vamos a ir a tomar la foto Por favor, si de nuevo Si la suena Facebook, les damos muchos likes Mejor es sola Me divierte lo que quieran Pero por favor, ven Denle un like a la foto cuando ya se suba oficialmente a la página de Facebook Como dijo Alodra Alodra Denle alguna reacción, la que sea Por favor Porque las reacciones valen por dos Hay que ganar Nos hemos perdido No, mira, es un pelicón ya viste Ah, un pelicón Nos van a violar aquí ¿Nos van a robar o violar? Las dos cosas No, nos van a violar Pero si te gusta regresas No, no se va a la caña No manches, si es callejón Está bien Por dónde Ya me perdí Mira, ah, mira Ahí hay, ah, mira Ahí hay un mini callejóncito Ah, un callejóncito Está bien pequeñito A ver si cabemos Muchos meses después Vamos a marcarle a Cintia Pichas, Cintia, contesta Le rompemos la madre Pichas, Cintia Pichas, Cintia Pichas, Cintia Lo que sé es que solo hay que buscar un lugar bueno en tomar la foto Bueno, eso sí Te vamos a mandar mensajes a la Cintia Que ella se sabe todos los lugares Ah, dale Ella es de saber más A su rancho Estamos en el rancho de la Cintia Cintia, estamos en tu rancho Ah, pinche rolón No, no contesta, Cintia No sé qué le pasa Pichas, Cintia, está bien Cintia, contesta Cintia, contesta Cintia, yo sé que vas a ver este video Tienes que contestar Tienes que contestar, Cintia Está más el pendiente del teléfono Por favor Cintia, estamos perdidos Sí, ya nos perdimos, de hecho La neta, no sé para dónde ir No, tú sabes Probablemente podría ser que encontráramos Cintia Probablemente A ver a quién encontramos Mi crush Sí, se llama Se llama este Si lo conozco No No, no lo conozco Ya nos perdimos Ya nos perdimos, amigos, ayuda Bueno, no estamos perdidos Estamos Caminando a lo estúpido A buscar un lugar bueno En donde tomar las fotos Mira, mira, mira No, ¿qué? ¿Me lo viste hasta allá? Oye, mamá Me va bien camucha Tome calés No, no mames Yo siento Yo igual Me siento cachetón Pero no, ya no le va el problema Bueno, ya estamos llamando a Cintia Para que venga Porque necesitamos a alguien Que nos tome la foto No, no ha contestado, Cintia Contesta Mira, me pone ¿Qué pasó? Algo de que me estaba bañando ¿Qué? Ya le estamos marcando Dina Pero no, contesta No, pinche cintia Bueno Bueno Hola Te estás bañando, güey ¡Joder! ¡No! 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 Güey, ¿estás en tu casa? ¡No conmigo! ¡Ok! ¡Estoy perdida, güey! ¡No conozco aquí, güey! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí donde dice... ¡Ay! ¡Ay, qué dice! Bueno... ¡Está una parada! ¿Pero cómo es? Y dice... Bueno, enfrente dice... ¡Salón del reino de los testigos de Jehová! ¡Ay, mamá! ¡Estoy abajo! ¡Estoy en la entrada! ¡Es por eso, güey! Es que, güey, no estoy perdida solo yo, güey! Güey, no estoy perdida solo yo ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Ven a rescatarnos! ¡Vamos por el bebé! No, pero no sé si te dejen salir o qué onda... ¡Fuego! ¿Sí? Sí, dijo que allá... ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Para encontrar a Cintia! ¿A dónde está la de... ¿Qué? ¿De Miliano Zapata? ¿O qué? Algo así, no sé... ¿Cómo dijo Cintia? ¿Hasta dónde está? ¿Hasta allá? No, sí... Ah, pero... ¡Ah! ¿No está mojado? No. Si no imaginas, me vine a ir a baño... Con su chera era Cintia... 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 Sí... Creo que allá venden hilos... ¡Ay! Te voy a tener que ir a comprar hilos y ya... La verdad... Se me rompió... ¿Esos se ríen de nosotros o se ríen con nosotros? Ah... Han de pensar que los estamos grabando a ellos... Ah, sí es cierto... ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí... Vamos a comprar a la tiendita de la esquina... Vamos a comprar un segurito... ¿Crees que vendan seguros? ¿Eh? ¿Crees que vendan seguros? Probablemente... ¿Venden seguros? ¿Venden seguros? ¿Qué precio tiene? Bueno, ya compramos el seguros... Mira nomás... No se supereciendo que nos van a madrid... Jajaja... ¿Cómo que nos van a madrid? No, no, digo... La cara de la chava, no lo que es... Órale, que le entran los brazos... Sí, órale... Yo la agarro y tú la madrid... Sí, yo la cacheteo... Y yo la cacheteo... Aca, aca, una, dos... Jajaja... No lo a cachoteo... Vamos a ir... Bueno, al parecer sí llegó Cintia al rescate... Hola... Hola... Ya llegó... Y nos vamos a tomar las fotos... No, yo tampoco... ¿Va a venir Brindis, güey? Es Cerejares... ¿En serio va a venir Brindis? Sí, güey... Mmm, genial... No ves la pinche castelera... Ve una pinche castelera... Ya no hubo nada... ¿Qué es Brindis? No te digas, muero pinche subida, güey... Cintia, te buscan... Otra... Somos lesbicas... Mira... Dame la mano, mi amor... No necesitas, mi amor... Sí... Somos lesbicas... Chale... Cintia, Cintia... ¿Qué? ¿Qué pedo? Nah, olvídalo... Ya... Ya hemos tomado las fotos... Y... Dele... Una... Cualquier... Dele cualquier reacción... Cualquier reacción que sea... Que sea diferente a un like... Porque un like vale por uno... Y ya saben, las reacciones valen por dos... Por favor... O sea, así aún me divierten... Pero por favor... Lo preferíamos mucho... Sí... Así que... Nos vemos... Hasta el próximo video... Adiós... Música... Música...